y carnales pues por fin se llegó ya la victoria para nuestros santos laguna un partido importante y se tenía que sumar pues porque a pesar de cómo va el equipo todavía está esas ganas de querer entrar a zona de liguilla es cierto se jugó contra un toluca realmente horrible lo dije antes de este vídeo en un vídeo anterior que era el partido del morbo donde los peores equipos de la liga a excepción bueno quitando el necaxe porque es el peor porque está en el último lugar pero después santos y toluca venían toluca venían muy muy mal y con un juego muy apático se gana estos tres puntos y es importante pero vamos a ver en lo bueno lo malo y lo rescatable del toluca contra santos y vamos a empezar con lo bueno que como dije anteriormente pues se tiene la victoria y es algo que es algo valioso la verdad a pesar de que como dije ahorita pues que el equipo no anda bien y no es del agrado de muchos es importante sumar porque eso va motivando también no sé y vuelvo insisto no sé si le dé así como está cuando santos le dé para llegar a la semifinal se puede meter a la liguilla lo he dicho muchas veces que se puede meter sí pero bueno se gana contra un toluca que la verdad no mostró mucho es un partido un juego donde no te da un parámetro santos supo aprovechar lo que es lo que le hacían antes de santos hoy lo hizo contra toluca que pasaba con santos no vas a hacer goles pues los voy a hacer yo y hoy santos aprovechó la verdad el partido pudo haber quedado más abultado pero tuvo muy buenas actuaciones ahí el arquero de toluca la verdad si hubo cabezazos ahí que iban directo gol y le pegaban al portero las atajaba y ahí viene el portero no la fortuna del portero santos hizo para hacer goles santos buscó hacer goles y eso es lo bueno porque estuvo buscando hacer generar goles algo que en el pasado en los últimos partidos mejor no había venido haciendo pues ni siquiera se atrevía a acercarse al área y hoy en en tiros de balón parado hoy los buscó y por ahí allá lo último y ribas que ahorita lo va a hablar lo va a mencionar se atrevió también pero esto es lo bueno ganar carne le se ganó y supo aprovechar las circunstancias que el rival ahora sí que el rival le prestó cosas que no había hecho en él en los partidos pasados lo malo carnal es lo malo pues como dije ahorita el toluca no es un equipo que te da un parámetro para ver cómo estamos fue un equipo que la verdad se mostró apático lo viene lo viene siendo pues en estas últimas jornadas y no te da no te da la verdad no te da un parámetro para ver cómo vienen los otros equipos que ojo los otros equipos que van a venir ya en la jornada para santos en las próximas jornadas son equipos que están cerca de santos que están peleando por meterse la línea entonces van a ser partidos muy buenos y muy reñidos lo malo también es que otra vez otra vez santos es bien predecible santos en su defensa las desatenciones la verdad siguen y siguen pasando el gol como cayó el gol de toluca que fue un buen gol es un golazo un disparo muy bueno del jugador de toluca pero los dos defensas estaban ahí pues chiflando en la loma la verdad como hacemos acá entonces eso es lo que tiene que si quieres llegar a la liguilla tienes que mejorar esa parte esas desatenciones en la defensa la tienes que mejorar sí o sí la verdad porque por ahí caen los goles entonces los equipos dicen vamos a atacarle a santos porque su defensa o su parte defensiva hablando de media para atrás es 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 endeble pues la verdad son jugadores que no sé no sé qué estarán pensando y pierden la marca muy fácil y así cayó el gol y entonces son jugadas o son goles que calan calan ya en liguilla esas jugadas te matan esas jugadas te destinan ya partidos entonces santos tiene que mejorar ya en la defensa lo había venido haciendo bien así lleva la defensa pero hoy se vio demostrado que siguen en las mismas pues siguen en lo mismo no sé no sé qué sucede con los centrales ahí de mis santos que no sé si se confían de que el partido está resuelto y mocos le llegan y les hacen el gol es la verdad otra cosa buena y esto es porque en el partido contra tigres estuvieron atacando carlitos acevedo me llama la atención y a la vez me da risa que vale más para muchas personas para muchos o algunos hinchas antistas vale más tiene más importancia pocos errores que mejores actuaciones que mayores mejores actuaciones eso eso me gustó por lo que hizo esa tajada doble de carritos de o demuestra que es un portero muy bueno y van a decir algunos hinchas sea simple por una jugada no sean la neta carnal si no has visto los partidos de carritos en el torneo pasado en copa mx la neta carnal no eres hinchas antistas te soy honesto el morro tiene con que se puede equivocar si se han equivocado muchos en el tercero se comió ocho así se las pongo así se las pongo entonces carlitos de buen portero y ahí demostró que tiene con que hay cosas que arreglar ahí con ese portero pero se va a solucionar la verdad el morro tiene ganas de aprender y le aprendió a los mejores y lo rescatable carnal es lo rescatable es que hoy hoy puedo decir que la delantera estuvo con ganas con ganas de hacer goles me gustó también la función que tuvo julio furt y me está gustando esa dupla furt rivero la verdad creo que ahí está bien es así como así como lo vi este partido y como lo ha venido viendo en los últimos juegos me está gustando qué bueno que ya metieron a gael sandoval ya de inicio el morro tiene con que la verdad del morro te aporta también tiene ahí jugadas interesantes la verdad y garnica también ahí como que juega el ritmo ya no tan acelerado esta parte lo vi ya más tranquilo un poco más pausado no tan acelerado que la verdad lo hace muy bien ahí bregan garnica y me gustó también la otra lateral la otra banda con gael sandoval empezando de inicio que bueno ya que se está rescatando a walter gael sandoval porque es un jugador que tiene que tiene potencial antes de que se fuera santos yo pensé que le va a armar en chivas pero no funcionó en chivas y esperemos que hoy sea pues su regreso a esos esos grandes partidos que daba cuando recién inició con santos laguna otras cosas de lo malo y así analizar también es las oportunidades que tenemos que se siguen desperdiciando como lo que sucedió con rivas la verdad miren compas yo lo pensé yo lo vi así carnales la verdad cuando el morro va adelante como no es su función como el vato no está acostumbrado a tirar portería yo siento que el vato dijo no sé qué hacer con la bola y hago como que me caigo y tiro el pie para que digan que no dispare no así lo vi y cuando no salió nada la verdad no salió un disparo bueno un disparo potente la verdad yo siento yo así lo vi la verdad que realmente siento que el vato dijo a la torre me llegó el balón no sé qué hacer pues ahí me caigo y siento que eso sucedió entonces hay que trabajar también en las oportunidades claras carnal porque también jugaba es el dicho no goles que falla son goles en contra entonces eso puede suceder la verdad de hecho eso fue antes del gol de toluca entonces hubiera quedado 3-0 hubiera quedado carrera yo he dicho en un partido anterior en un vídeo anterior que iba a quedar iban a hacer cuatro goles pero la neta el arquero estuvo muy bien más la falla está de rivas entonces pues ahí no no me funcionó el pronóstico pero estuvo bueno el partido interesante lo vuelvo a repetir toluca no es un equipo que da un parámetro es importante ver ganar partidos y entonces los siguientes partidos esos son los buenos carnal esos son los que vamos a medir de qué cuero salen más correas este es el vídeo de lo bueno lo mal y lo rescatable carnal es nos estamos viendo y esperemos que esta victoria después de unos partidos malos ya el equipo diga que si podemos y se pongan el chiste que si se puede nos vemos carnal es cuídense dios me los bendiga la liga no da mi vida porque es la victoria de guerreros la victoria de guerreros